Camino Barrera, le tendía razón, andando en la borrachera Le daba pistola, sacaron seis cargadores, le daba cusco a cualquiera Cabello y jote, encuadro ocultado, su paño al cuello enredado Alcones de pantalos, camarras de cuero, traía buntiado en su pleno Y a veces, a veces, a veces andaba, pero estaba parado Y a la bracha no se cortaba Y a la bracha de gallo en la mano, le daba mi mazabana Porque al reviero, el dios, el arco de buena mano Era el fe bien dado, y el sol de juana, y el rostro mal engancha Negra mirada, la idea en el ala, al buitre de la montaña Camino Barrera, dejaba mujeres, con hijos, por donde quiera Cabello y jones descargar, por donde quiera Y por donde quiera mujeres, con hijos, a veces andaba Y por donde quiera mujeres, con hijos, a veces andaba Y a la bracha de gallo en la barra, y al espoir Y a veces, a veces andaba, y a veces andaba Y a veces andaba, y a veces andaba Son gran amor, morga morguera, perdido como piel, los gallos en de los tambados.